Brakeback, seguridad al frenar. Mi nombre es Hans Goldring, soy ingeniero mecánico y llevo casi 10 años trabajando con los carros de carreras en el equipo Auto Stock Team. Cuando vemos el depósito de líquido de frenos del carro, vemos que normalmente tiene una marca de nivel máximo y mínimo. Si vemos que el nivel de líquido está cercano al mínimo, antes de pensar en rellenar con líquido para volver al nivel original, debemos tener en cuenta que esto muy seguramente nos está desindicando el avanzado desgaste de las pastillas de freno. Y debemos sustituir las pastillas antes que rellenar el líquido. Si vemos que el nivel de líquido de frenos está bajo, normalmente este es un sistema sellado que no debiera tener pérdidas. Entonces, si el nivel de líquido se está bajando, lo primero que debemos ver es el desgaste de las pastillas. Y si no es por ahí, es porque probablemente tenemos alguna fuga en los sellos de las mordazas. Las bombas de freno durante su uso tienen un desgaste porque, pues como hay un pistón que está viajando internamente con unos sellos, los sellos se desgastan con el tiempo, el pistón a veces tiende a recostarse y a rayar las paredes del cilindro y pues esto posteriormente genera fugas y un deterioro en la eficiencia de frenado. Al momento de instalar una bomba de freno nueva, es importante que en el banco se purgue la bomba y asegurar que quede totalmente lleno de líquido de frenos el cilindro antes de hacerle algún movimiento al pistón. Porque el pistón y las chupas, si se llegan a mover con el cilindro seco, van a rayar este y se va a dañar tanto el cilindro como las chupas. Al momento de purgar el sistema de frenos, lo recomendado es dejar que el sistema se purgue inicialmente por gravedad o por vacío. Cuando vamos a purgar el sistema de frenos, la persona que debe liderar la purga es la persona que está sentada en el puesto del conductor manipulando el pedal del carro. Como lo que estamos haciendo es tratar de barrer las burbujas que están en el sistema, debemos hacer movimientos lentos del pedal. El carro debe estar apagado porque no queremos que el bóster esté multiplicando la fuerza y en este caso la presión en el fluido, sino lo que necesitamos es que haya un flujo suave de líquido. No se deben hacer movimientos rápidos porque entonces lo que hacemos es destruir las burbujas grandes que paran el sistema y volverlas en múltiples burbujas o digamos espumar el líquido y entonces eso va a hacer que el sistema nunca purgue de forma correcta. El sistema de frenos es de vital importancia en los vehículos de competición y mis 10 años de experiencia en carros de carreras me dan la seguridad y confianza para utilizar los productos Breakback.